¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la Reina Leticia. Es que un experto dice que en las últimas intervenciones acto oficiales de la Reina Leticia se le veía en la cara como intentando disimular el dolor que está sufriendo ya no sólo por el neuroma de Morton, que vamos a hablar en este vídeo, que es lo que es, creo que muchas personas que llevan tacones, mayoritariamente mujeres, que son las que lleváis tacones, el hecho de viciaros con una serie de centímetros, porque no es lo mismo un tacón de 3 centímetros, que incluso siempre se ha dicho que un centímetro y medio de alzar, un centímetro, un centímetro y medio, es hasta bueno. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es 3 centímetros, 5 centímetros y creo que los tacones más altos así normalitos son de unos 7, creo que era. La Reina Leticia ha abusado durante años de ellos. Pues no, fijaros que al final todos los días por su trabajo pues lleva tacones e incluso como no tiene mucha altura, pues sí que es verdad que ella pues se ha puesto más centímetros de la cuenta y eso ha hecho que tenga un desgaste. Para colmo, para más Inri, como sabéis, ha sufrido un accidente en casa en el cual pues bueno, se ha dado un golpe y bueno, se le ha juntado el hambre con las ganas de comer. Así que si os parece mi gente, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué dice este experto? Que dice que en las Fuerzas Armadas, en ese último acto oficial, pues se le notaba a la Reina Leticia que estaba intentando disimularlo. Vamos a ver exactamente qué habría visto este experto real y de qué se trata el neuroma de Morton que creo que nos puede servir también un poco de guía, de tutorial, para que no nos pase lo mismo que la Reina Leticia, que lo sufre este neuroma de Morton desde hace dos años. Mi gente, like, comentario, comenzamos. Y bueno, como decía, vamos a ello. Vamos a ello a ver qué le habría sucedido y es que según informativos Telecinco, en el día de hoy ha salido esta noticia tempranito por la mañana. El dolor que la Reina Leticia intenta ocultar su rostro muestra el padecimiento que sufre, ¿vale? Bueno, Leticia tuvo que permanecer sentada durante el besamano de los Países Bajos por una afección en el pie. Izquierdo, la Reina, sufre de un problema que le impide permanecer de pie quieta durante mucho tiempo. Actualmente padece un neuroma de Morton, lo cual le dificulta que pueda caminar con normalidad con tacones. Por eso, sus últimas apariciones públicas son con zapatos cómodos bajos, una deportiva que ella sabe llevar con dignidad protocolario para seguir pisando con garbo. Que ha puesto de moda en todo el mundo. Bueno, la verdad que últimamente, incluso hasta para bodas, he visto a personas, no mujeres, sí que es más normal, más habitual en hombres, pero de estar en chaquetado y tal, y en camisa y corbata, y luego llevar unas deportivas, ¿vale? Eso es muy común, una chaqueta, un pantaloncito, y luego las deportivas. O sea, se lleva mucho, con lo cual ha coincidido en una época en la cual ese outfit se lleva, ¿vale? Con lo cual tampoco es algo que sea raro. Incluso yo que ella aprovechaba teniendo ese neuroma de Morton, que eso no tiene cura, se puede... Pero bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Se puede operar y tal, pero te deja los dedos como dormido porque te quitan esos nervios, ¿no? Con lo cual tampoco te quitan la alarma que tienes en el cuerpo, ¿no? Porque si... Es como si lo tuvieras dormido, te pueden cortar un dedo y ni te enteras. En fin, durante el Día de las Fuerzas Armadas, especialmente su rostro, muestra el padecimiento que sufre por la enfermedad. Estoicamente mantiene el rostro firme y elevada la barbilla. No obstante, donde más podemos apreciar la presión gestual de la dolencia es en sus ojos. Ojito, esto al final entiende el que entiende. Yo no he visto nada raro, pero claro, yo no soy especialista en este tipo de dolor, ni soy médico. Habitualmente son expresivos y brillantes y ahora se muestran más hundidos a pesar de que el maquillaje intenta destacarlo. La mirada es ahora más lejana, dirigida a un punto no concreto del lugar donde aparece. Es como se difumina su mirada mirando al fondo, un poco como diciendo que pase esto ya, ¿no? Bueno, otro de los aspectos de dolor contenido se muestra en la boca. El ritus de padecimiento es aspecto fijo o transitorio del rostro al que se atribuye la manifestación de un determinado estado de ánimo queda patente en los labios que cierra más de lo habitual la comisura en señal de tensión. Es decir, otra cosa que también le habría llamado a este experto la atención de, oye, gesticulaciones no verbales o lenguaje no verbal que ellos saben perfectamente por dónde van un poco los tiros, ¿no? Microexpresiones muy breves de sus emociones. El sistema de codificación facial de acciones del psicólogo norteamericano Paul Ekman nos da la clave de las expresiones del rostro en el comportamiento no verbal cuando la cara transmite estado de ánimo. En este caso, ojos y bocas junto a rostro tensionado están siendo microexpresiones de las emociones de Leticia en sus actos públicos. Son instantes muy breves con intervalos de uno o dos segundos donde pasa del resto sereno a algo más tensionado por la dolencia del pie. Las muestras de expresión de Leticia en algún momento de su comparecencia nos revelan en breves instantes el ángulo posterior del párpado algo levantado, elevación de cejas y barbilla pronunciada en los primeros planos. La observación detallada de la cara nos está mostrando la contradicción de los labios dejando al descubierto los dientes y provocando la risa estratégicamente controlada. Fijaros qué cantidad de detalle que a nuestra percepción que no hemos estudiado eso pues no nos damos cuenta y que una persona, un experto que bueno, sí que está entendido en esto nos puede llegar a decir lo que está sufriendo y él sí lo detecta y nosotros pues no, ¿no? Creemos que bueno, sí, es verdad que las primeras veces sí se denotaban los primeros actos oficiales que iba cojeando sí se denotaba algo más pero ahora no, en el Día de las Fuerzas Armadas yo, y sobre todo en el del libro ya la veía más normal pero bueno, sigue padeciendo esto, ¿no? Todos estos aspectos nos dan la clave del dominio del espacio escénico en los lugares públicos donde aparece la reina que está realizando un esfuerzo especial por saber estar a la altura de las circunstancias con su mejor aspecto facial y corporal a pesar de las señales que nos descubre el lenguaje no verbal que es imposible disimular porque entronca con nuestro ser más profundo y emocional y eso, pues, para un experto no pasa desapercibido Bueno, si os parece vamos a ver exactamente qué es el neuroma de Morton creo que esto nos puede venir bien ¿no? para todas las personas que del canal que nos seguís que nos veis ¿vale? Bueno, recomendaros que os suscribáis totalmente gratuito que le deis al like que me ayudaría ayudaría muchísimo mi gente y campanita importante para los avisos de los vídeos estrenos y directos Bueno, vamos allá ¿qué es el neuroma de Morton? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alguna vez habéis tenido un dolor insufrible en la cara anterior del pie entre el segundo y tercer dedo o entre el... En eso en eso en eso resaltan mucho segundo, tercer dedo segundo, tercer, cuarto dedo del pie bueno, este canal se llama Fisioactivo por si queréis seguirlo ¿vale? Tercer y cuarto dedo puede tratarse de un neuroma de Morton y hoy en este vídeo te voy a enseñar qué es el neuroma de Morton y qué lo produce también te invitaré a que te suscribas al canal de Fisioactivo para no perderte ningún tipo de contenido así que si te interesa este tema ¡Vamos! Bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata En primer lugar vamos a ver qué es el neuroma de Morton pues el neuroma de Morton o síndrome de Morton es una patología del pie en la que se sufre un grandísimo dolor en la cara anterior del pie como he comentado anteriormente entre el espacio que hay entre el segundo y tercer dedo la zona menos frecuente y entre el tercer y cuarto dedo del pie y se produce por una inflamación del nervio interdigital que pasa por las cabezas de los metatarsianos que son los huesecitos de los dedos O sea, entre el segundo y tercer dedo normalmente o tercer y cuarto tenemos ahí como una especie de... bueno, de alarma de aviso, ¿no? de nervio que imaginaros si se inflama da hueso con hueso y eso no puede... no... o sea, si va más digamos que que al inflamarse como estáis viendo en la imagen, ¿no? toca hueso con hueso ¿eso tiene que doler? Bueno, me imagino, ¿no? una barbaridad del pie y esa inflamación lo que crea es una compresión aún mayor de la zona irradiando un dolor muy, muy, muy grande también es uno de los diagnósticos más frecuentes que se puede dar en las patologías del pie y el grosor que puede llegar a aumentar ese neuroma de Morton puede llegar a ser de hasta 10 milímetros ahora que ya sabes que es el neuroma de Morton te interesará saber el que lo ha producido el por qué lo está sufriendo pues... sí, porque yo quiero saber en la imagen de antes hemos visto a un chico yo quiero saber porque me imagino que ese chico era porque estaba yendo a correr yo voy a correr hay veces que me duelen los pies pero no sé si si he tenido en algún momento un neuroma de Morton y no lo sé porque dicen que mayoritariamente es por los tacones pero puede ser por más cosas ¿no? como bien te he mencionado antes el neuroma de Morton se produce por una compresión del nervio interdigital pero ¿qué es lo que lo comprime? pues la disminución del espacio que queda entre esos dos dedos del pie y el nervio se empieza a irritar por esa compresión y a medida que se va irritando y produciendo más de lo se va produciendo una capa alrededor de ese nervio que lo va engrosando una capa perineural disminuyendo además así el espacio que queda entre los dedos y el nervio pues esa compresión esa falta de espacio en la que te está produciendo el dolor puede deberse a deformaciones naturales del pie como un pie cabo o un pie valgus pero también puede ser debido a factores externos que veremos próximamente como por ejemplo es que fijaros sobre todo las mujeres cuando se os ponen tacones habrá hombres que se pongan tacones pero menos o sea es como si el otro día escuché que solamente por llevar calcetines y digamos apretar comprimir un poco los dedos ya veis que el calcetín tampoco aprieta mucho pero es que claro es antinatural nosotros hemos nacido para andar descalzo ¿vale? lo que pasa es que al final el hombre pues nos adaptamos a este medio y lo mejor es ir con calzado pero imaginaros si hay veces que tenéis un calzado que aprieta que me aprieta un simple deporte imaginaros no me quiero ni imaginar ir en tacones comprimido cuatro o cinco dedos ahí yo que no lo entiendo cinco dedos ahí comprimidos que no le estáis dando respiro o sea no me quiero ni imaginar el uso de un calzado estrecho o muy apretado bueno fijaros es que esto esto ¿quién inventó esto? ¿quién leche inventó esto? o sea es que hizo ir la muerte apellizco comprimiendo más todavía el nervio interdigital ya te he explicado cuál es la principal causa del neuroma de Morton pero no es la única ya que también puede deberse a problemas vasculares ya que si tienes una enfermedad vascular periférica puede ser que la nutrición y la oxigenación del nervio sea deficiente y por lo tanto también puede producirse esa inflamación del nervio también puede causar ese neuroma de Morton bueno gente activa ya sabéis qué es el neuroma de Morton y qué es lo que lo produce o sus principales o sea también puede ser temas vasculares buena nutrición estar sano estar entiendo ¿no? entiendo entiendo también que siempre se ha dicho que para el pie no tener sobrepeso es lo idóneo eso también puede llevar incluso a facitis plantar y demás el hecho de pesar mucho o sea que pero bueno yo sobreentiendo que el que está con bastante sobrepeso entenderá que vascularmente no estará sano que si pesa mucho se cargan más las rodillas y los pies eso es evidente ¿no? eso tampoco hace falta que venga un médico y lo diga para las causas pero seguramente que tú estarás interesado en conocer cuáles son los ejercicios que puedes realizar en casa cuál es el tipo de tratamiento a seguir si debe de ir al fisioterapeuta al podólogo o una intervención quirúrgica y esto ya sería lo último en el neuroma del morto te dan como te pueden dar una infiltración te pueden dar como calambre como para que se reactive como era la circulación o algo así ¿no? pues no te preocupes porque eso lo vas a descubrir aquí en el canal de Fisioactivo solamente tendrás que suscribirte al canal dándole al botoncito rojo un vídeo que te hablo sobre los ejercicios que realizo yo con mis pacientes y bueno aquí se despide está mandando a otro vídeo bueno básicamente era eso ¿no? una infiltración que como sabéis eso es un engaña bobo una infiltración que bueno como una especie de ¿por qué digo engaña bobo? porque yo me he puesto infiltración también en el pie ¿no? al final porque tuve facitis plantar es un engaña bobo porque te adormece el pie durante un tiempo te alivia pero un engaña bobo porque al final el problema sigue ahí entonces hay que hacer una serie de ejercicios pero eso es la facitis plantar ¿vale? en el neuroma de muerto es más complicado también te da como unos espasmos como unos como unos calambres es que no me acuerdo como se llamaba la palabra ¿no? es que lo vimos en otro vídeo hace unas semanas cuando le pasó esto por primera vez a la reina Leticia y ya lo último sería la intervención quirúrgica pero es lo que os digo si a ti te van a matar el nervio o los nervios cercanos del segundo tercer dedo del pie o el tercer y cuarto y esa alarma te la quita realmente eso no es una solución si vuelves a ponerte un calzado de un tacón de 7 centímetros pues al final no tienes esa alarma pero el daño está ahí hecho ¿no? entonces tampoco es buena opción simplemente pues evitar el tacón en lo máximo posible ponerte lo más bajito posible y el menor tiempo posible oye yo es que trabajo bueno pues te tienes que buscar la vida mira la reina Leticia que se ha tenido que buscar la vida se ha tenido que poner deportiva y es la reina ¿y qué pasa? va estupenda bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo avisa al experto de que está intentando en los últimos actos oficiales como las fuerzas armadas ocultar su dolor pero todo no ha pasado ¿vale? primero por el neuroma de Morton que tiene desde hace dos años que padece más ese golpe que se dio en el pie que bueno lo ha acrecentado más su problema mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¿vale?